Y bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, me gustaría que todo el mundo dejase su like y se suscribiese para no perderse nada. Oye hermano, no es por nada, pero mira, la cosecha ya no nos queda cosecha para alimentarnos. Exactamente, y mirad, nos queda solo esto aquí colgado, que ni siquiera sé si tendrá alguna bacteria, pero bueno. A ver. Ya, pero es que no tenemos para encender la hoguera. F, voy a coger la comida, he guardado la comida. Y yo estoy cansado de vivir aquí, de mojarme, de tener la ropa que huele a mierda. Ya, encima aún, estoy acomplejado desde que se murió mi mujer. Aún tengo ahí sus cosas. Ya, olemos un poquito mal a caca, de no ducharnos, la verdad. ¿Y por qué no nos vamos al río o alguna piscina para lavarnos o algo? Es que aquí el brillo más cercano está a 25 kilómetros. Vamos que tendríamos que estar 5 horas o 6 andando. ¿Y si vamos a pedir dinero a alguien? Sí, es buena idea, espérate. Voy a bregar esto. Creo que hacia el lado había un multimillonario, me habían dicho, ¿no? Sí, voy a bregar, espera. Aquí cualquier casa, en componencio con la nuestra. ¿Para qué? Que le escato bien. Bueno, me comí un pescado también. Vale, podemos ir a casa del vecino, hecho que siempre está dando paseos, que son dos. Podemos ir a su casa. A ver qué... Espero que nos reciba bien, que los otros de la otra ciudad... No sé, el de la casa roja le voy a ir a probar un día, porque me cae fatal. Demasiado mal, me cae. Madre mía, es que es un casoplón. No hagáis mucho ruido, a ver. Hola. He cogido el bate, por si acaso. Hola. Hola, 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 hola. Vale, pero... ¿Qué crees vosotros? Somos los vagabundos, sí. Bueno, este es mi hermano. Sí, es mi hermano Bricha y mi otro hermano Jacinto. Que nos hemos perdido. Bueno, en realidad no nos hemos perdido. ¿Para qué ser él? ¿Para qué mentir? Somos pobres, olemos a mierda. Pues mirad. Es raro, si no nos has visto, es raro, porque vivimos aquí al lado del parque. Este sitio que parece el sitio lojitado. Sí, bueno, es que nos entra el agua. Ya no hay agua para lavarnos y la cosecha se nos ha acabado. Mira. Se nos ha acabado. Ya, pero se ha acabado la cosecha, la he bregado, pero no sale nada. ¿Quieres un pescado? Sí, yo quiero uno. Por favor. Estamos muertos. Demasiado. Toma, hermano. ¡Oh, qué brico! Me lo voy a comer, ya de ya. No, no tengo tanta hambre. Lo voy a guardar mejor porque luego me va a entrar. ¿Puedo guardar la navaja que no asustes a los pobres? Perdón, perdón. Bueno, que queríamos preguntarte una cosa. Y es que si ahora está llegando el invierno y tal. Y bueno, el año pasado se murió mi mujer. Ahí está su vestido todavía. De frío porque no teníamos apenas para abroparnos. Nina, como ves, mira qué ropa llevamos. Que si podíamos quedarnos en tu casa una temporada hasta que encontremos algo para poder lavarnos. Y no te preocupes por comer, pero porque salimos aquí a cazar y comemos. Os puedo dejar como máximo dos días y luego os intento buscar una casa. Vale, me parece bien. Por favor, por favor, herrimos lo que sea, pero denos un buen hogar. Es que yo estoy muy depresivo. Yo estoy muerto casi. Y es que he visto que os sobra un poco la pasta y bueno. Lo mismo nos podíamos quedar. ¿O no? A ver, yo lo que os puedo dar de casa es esto aquí. Y ya podéis ya para... ¿Esto? Luego podéis pañar, poner muebles. Pero aquí no hay nada. Alojaros el sitio aquí. Ya, pero bueno. Si nos alojaros aquí y luego os compramos muebles y tal y camas. Y podéis usar la cocina y todo. A ver, me parece bien. Ah, pues enséñanos. ¿Por qué no dormimos dentro del helicóptero? Sí, hombre. Pa' tu farlo. Bueno, pues enséñanos la casa. Para ver dónde podemos cocinar y todo eso. A ver, venid. Y nos podemos duchar porque olemos un poco mal. Sí, 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 ahora, ahora. Si queréis en el jacuzzi. ¿Esto va a ser nuestra casa? Bueno, pues aquí la cocina. Uy, qué limpita. Hola, nunca había visto una nevera. Hola. Manu, mira, aquí hay un PC Gamer. Mira. Bueno, aquí está donde llegamos. Guau. Que se tapa, chulo. Sí. Ala, esas son las famosas brosquillas de Homer Simpson. Mira, me garante y tú eres Valle Herrero, así que os podéis suscribir si queréis. Valle Herrera. ¿Y qué más? Qué cosoplón. Mira, aquí está el salón. Por si queréis. Por si queréis estar. ¡Hala! Qué chulo el salón. A ver, a ver. Aquí tenéis el baño con jacuzzi. Por si queréis duchos en el jacuzzi. Luego me meto. A ver, me voy a quitar la mierda del cuerpo. Que estoy broñoso. Uy, qué brico. Luego me puedo bañar, ¿no? Eh, mira, se te han puesto los tatuajes más brosas. Jacinto. Ahora doy aquí el gel del champú. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué br... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Ya no huelo tan mal. Que olía un poco... A culo de vaca. Venga, vamos. Luego me voy a volver a meter. Yo me quedo un poquito más aquí. Vale. ¿Qué más? Aquí está una habitación. Bueno, ¿dónde duermo yo y mi hermano? Ah, aquí duermes. Y la habitación principal, entonces me la quedo yo, ¿no? Y aquí, pues, se está a pitar. Y aquí, pues, la habitación, pues, para ser invitados. Ajo, eh. Pues, qué... Cosa más... No sé. Es sorprendente que dorméis en una habitación pequeña y la habitación grande la dejéis. Porque somos dos y no queremos más habitación. Y aquí el vestidor. Ah, bueno, aquí el vestidor. Un vestidor, un baño de... ¡Hala, qué de vropa! Nos podrías dejar algo de vropa. Que mira que llevamos. Es que yo creo que no tengo esta talla. Si queréis os compro alguna. Ah, vale. Me parece bien. ¿Quién se ha tirado un pedo? Escucho un pedo, hermano. ¿Así o tú qué guauro eres? Tenía que hacer mis cositas y pues, bueno. Qué gobrino. Y no podía aguantarme más porque en la calle era un infierno. Oh, qué bien. Me encanta. Entonces, bueno... Nos podemos quedar aquí afuera, entonces. Aquí por lo menos no nos llueve ni nada. Nos podemos traer las cosas que tenemos. La cama y todo eso. Si queréis, estoy igual que la cama principal y dormís aquí debajo de las escaleras. No, no. Debajo de las escaleras no. Nos ponemos aquí arriba una cama y ya estaría, ¿no? Mira aquí, hermano. Toma, lo voy a dejar la ropa del vestido. Espera, Jacinto. 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 Jacinto, ¿dónde estás? Jacinto, ya se ha quedado donde el váter. Si es que es más listo. Ese no se le da igual. Te lo digo a ti, hermano. Hasta que no... Aquí podemos poner una cama de pared a pared y aquí cabemos los tres juntitos. Incluso. Jacinto, ¿dónde estás? Déjale a Jacinto que se está bañando el pobre. Venir, venir, que os voy a poner la ropa del vestido y os voy a enseñar dónde. Vale. Vale. A ver, qué ropa, ¿eh? A ver, bueno, en realidad no me puedo quejar. Mejor que no llevar nada o llevar estos pantalones broñosos. Mejor que seguir donde antes. Eso compra tres camisetas. ¡Hala! Una para cada una. Pues está chula. Luego me la pondré. Yo después del baño me la pongo. Porque ahora huelo mal, la verdad. Jacinto, Jacinto. Oye, ahí viene tu hermano. Jacinto, Jacinto, ¿dónde estás? Jacinto. Aquí, aquí. Jacinto, que estaba hablando con mi hermano. Había llegado por un par de cosas y... Me he perdido. Oye, hermano, mira. Oye. Sí, una cosa, señor. Que mi amigo Jacinto tiene mal el pie. Si se lo puedes curar o algo. Porque mira, no tiene... No, hasta que hay un hospital cercano, lo intento llevar. Se están cagrenando y todo. Bueno. Mira, este edificio es el hospital. Es verdad que aquí hay hospital y todo. Este es el hospital... Hospital Herrera. Bueno, bueno. A mí todo el mundo se llama Herrera o algo. Sí. No, es que es la calle Herrera. Ah, vale. Aquí es, ¿no? Pero... ¿Dónde está? Es que aún no están... No están listas las habitaciones. Escuché yo. A ver, que yo trabajo... Por ahí un vecino lo dijo. A ver, que mi hermano trabaja, que ellos atienden. Ah, bueno. Pues nada, que le mires el pie y le cambies el vendaje o algo. Porque está muy broñoso. Todavía no están las habitaciones, parece. Pero no pasa nada. Se lo haces ahí mismo, sentadito. Siéntate aquí. Hermanos, miras esto. No llores. Tienes una tirita gigante ahí en la pierna. No gorrones. Le voy a vendar el pie. Vale. Ya está. Ya está. Ya está, mira. No era para tanto, ¿ves? Necesitas mucho reposo. Así que vamos a casa. Hoy dormimos en el suelo, Efe. Pero bueno, ya podremos dormir de nuestro lado otro día. Oye, sí, que después de dormir la habitación principal es que nos la usamos. ¿En serio? Muchísimas gracias. ¡Oh! Yo voy primero. Jacinto, tú duermes en el suelo que tú tienes ropa. No, hombre, que tiene que reposar. Duermes tú en el suelo. Que es... Yo nací un minuto antes que tú. Así que yo mando. Me pongas aquí ya está. No, no, en la cama. Yo duermo... Yo voy a estar toda la noche despierto aquí en la máquina. Tú sí no sabes jugar. Es verdad. ¿Dónde está el sillón? Aquí. Voy a estar al principal. También. Vale, yo duermo. ¡Ay, qué sueño! Yo me voy a dormir ya. No, 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 no ¡Suscríbete!